Faltan muchas cosas seguramente, pero la interpelación no puede ser unilateral, esto tiene que ser un proceso multilateral y nosotros no pedimos nada a nadie, nosotros hacemos lo que entendemos tenemos que hacer y vamos dando pasos, pasos en positivo y yo creo que eso es evidente y yo estoy absolutamente comprometido con ello. Y si yo el día de mañana soy Lendakari, yo asumo en primera persona la labor de llevar este proceso hasta el final y creo que estamos en condiciones, pertenecemos a otra generación y hay condiciones para ello y por lo tanto yo creo que este tema hay que sacarlo del foco mediático porque esto exige discreción, yo estoy con las víctimas de ETA, pero este trabajo se hace fuera de los focos mediáticos y sobre todo y ante todo fuera de los intereses electoralistas porque yo creo que hay un patrón que se repite, desgraciadamente, cada vez que nos acercamos a un momento político importante, ETA cobra relevancia en la conversación pública. Entonces, por un lado hay un intento, yo creo que fue a las cámaras, discreto, importante, que se está abriendo paso y está dando frutos, diría yo, en el sentido de la construcción de la convivencia y por otro lado yo observo intereses de otro tipo y nosotros no vamos a participar de ello, nos negamos a participar porque eso no es un ejercicio edificante y eso no está dirigido precisamente a la reparación de las víctimas ni a la construcción de la convivencia. Y dicho eso, quiero terminar diciendo una cosa, si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.